ahi se guardo pensé que llego mas cerca de ti oh tome y tome no tome es de gravedad no si es de gravedad por que se pone tan lagueado ahora no se no te iban granada de gravedad granada de gravedad granada no granada oh por alla ah no no pensé que eran cadáveres están vivos me parece pesado bueno ya no están acá acaban quiero pensar que acá acaban oh no hay mas ward 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 toma ward 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 ay no tengo la envidia la envidia la envidia debia agarrarla creo que ya no hay mas o si no tengo ni idea si me dejo creo que no porque pues la verdad es que la envidia vendria muy 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 bien y no tengo ninguna granada no hay lo perfecto que caería una granada de gravedad no hay lo perfecto se deberia ponerse ay esto bueno en serio cae tan fácil ah bueno pero esto es muy bueno al menos en green or red este tipo de elites no aguantaban tanto al menos como una normal por que los elites rojos de antes quieren matar esto si aguantaban bastante les daba un montón ah ya vi este es bien mucho aca que hago es un dmr ala que se rompe las aca jaja jaja padre es un piste de gasta que es esto es la verdad oh que veo como los voy a ver oh que debe ser que se pierde y igual ah que es un rupt Voy a apuntar dos tiros a por él. No, es sangre. Pensé que era un elite. ¡No! ¡Por eso no ven! ¡No! ¡Basta! ¿En dónde? ¡En! ¡En! ¡No! ¡Ay! ¡Las granadas bailinas rey! Claro que es el espacio. Y entonces hay más marines. No me metrían nada más ahora. ¡Ay! ¡Que me quito vida! ¡En serio! ¡Uy! Así que chiste. Tiene espacio. ¿Por qué me hago tanto daño? No me hubiera sido un Hunter. ¡Bravo! ¡Sus normales! ¡Es una granada! ¡Es un Hunter normal! ¡Son todos los dorados! ¡Sí! ¡Son todos los 10! ¡Sí! ¡Son todos! Pero en el 10 son los aliantes. ¡No! ¡Ah! ¿Ya le murió? No lees nada de como los de los 10. Ellos se daban batalla. ¿Qué? ¡Ahh! ¡Nooo! ¡Jajú! En serio. Puedo agarrar un arma de. Hunter. De élite estos. O Hunter dorado. Golden Hunter. Otro padre, disparará en ramas, pero aquí hacen un riesgo, está bien, espero no haber matado a alguien, o lo dispara como una normal, tiene mucha caída, espero no haber matado a ver, deja de moverme, que ya me lo gaste, pensé que eran granadas, y ahora me llevo, que hago, por acá, esta es la parte del final, final del juego, es como que este mod mezcla parte de todo, oh, que, que, como me empujo, con mi teclado, y aparte con auto, lo parto, este es la cruz, ok, se me escapó un grupo, uno de los, de armadura roja, así que esto es de los un poco fuertes, pero ya se sale bien, y por lo que me están atacando algo, así que por tu arte, ayer ya, si tan solo puede apuntar, mataron, o no, van a entrar por allá, directo, me va a matar, me va a matar, oh, justo salto, apagan la subnormal, como que puedo apuntar, como que puedo apuntar a la gravedad, me va a matar por aquí, porque te es mi cual, ay, le he agarrado otra arma, voy a agarrar los de estos, si tan solo me dejaras bajar, ay, no puede ser, sabes que, vámonos, ya me enoje, ay, no tiene arma, o al menos no aparece, oh, por favor, y ahora no hay nada, muy bien, cuándo lleva este video, no tengo video, pero quiero hacer, dos videos posible, así que a ver si esto va bien, desapareció el cielo, y ahora, si, de nuevo, no, y ahora, lo que no entendía, hay que matar a los dos, esos chicos, mario, hay que matar a los dos, que dijo, por aquí, hay que matar a los dos, hay que matar a los dos, porque, es que no lo he hecho, Si, aunque la auto-pensiva de batalla y dispara más ranteo, eran balas de los puertos, ese dispara más lento, pero tiene bala también con mucha potencia. Y creo que puedo mandar a Marina, que tiene que estar en la cara. Ojo porque le hacen la cara, obvio. No se trata de la cara del oro. Ah, ya se oscura. No quiero pecar. Ay, no. No se va a dar. Voy pecando los dos. Ya se me voy para allá. Tiene que haber alguna arma que funciona Bueno, bueno, no la tiene La llevo, mejor que la pinta Ah, pero con esta no puedo apuntar Veo que se parece un problema Nooo, que la vecina Tiene que haber una granada Se dio Oh, esto es algo de... Oh, mensaje Oh, sí Pues me voy Estoy pensando, me acerco más A ver si no me matan El problema es que acá no tengo tanto es... Ay, mira, ya se murió uno Ya no tenía tanto espacio A ver A ver, yo creo que con una más Es suficiente No Pero acá tengo una ventaja de... No me da No me da Oh, excelente Acá tengo una arma bruta Un cañón bruta Te amo Brutshot No No La ventaja que tengo ahora es... Que finita Que finita Vale No me voy a llevar esta arma porque es tan... No es tan útil O sea, así es genial llevar un brazo de... Contra... No es tan útil No es tan útil Pero nada Hay armas mejores Ah, por acá Ya estarán muertos, me tienes Ay Lo que no me gusta de esas partes es tan fácil que es aturarse... Y... Pues confundirse... Y no te cobran nada Es terrible Es terrible No parece ser un poco de... ¿No? A ver Es uno de... Estoy empezando... Debía agarrar el... De punto ¿No? La verdad es que se me había agarrado Que comunicaba Te atrima hacer esto Y... Es deprimiento estas Fortnite No Or钻 Ke PG No Ay ahí hay yo Yo lo leipo Ay la... ¿Qué vas a dar? Yo no te quito Igu que hiciste No ¡Polra! Tome� Rule ¡yuncer! ¿Quiero matarlo? No puede ser parecido. A ver, voy a ver si puedo cambiar el mouse de lugar, porque la conchita que tengo del mouse y la conchita ya está toda apilada y se mueve el mouse, porque cuando lo muevo como que se traban. Entonces eso dificulta bastante el cuerpo. Toma. ¿Ya? No. Oh, me quedo muy mal a la zorra, son disparatillas. No sé, pero siento que llevo mucho jugando, así que creo que voy a dejar esto en tres partes para que no se haga tan largo. Así que espero que este video les haya gustado, si fue así pueden dejarse un like. Y nos vemos en el próximo video de Halo SPV3, vaya nombre. ¡Hasta luego!